Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me desperté en otra cama Escuchábamos a Peter Tosh Ella me habló de la noche pasada Yo recuerdo que muy cuerdo no estaba Ah, 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 ah Ah, 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 ah Volvió con dos tazas tostadas y humo Mi remera le quedaba bien Entre esas piernas bonitas me tuvo De una buena vez Bienvenida de soltero Lo tenía merecido Cuando algo se termina Algo va a empezar Ah, 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 ah Me desperté en otra cama Escuchábamos a Peter Tosh Hasta los duelos más largos se acaban De una buena vez Bienvenida de soltero Lo tenía merecido Cuando algo se termina Algo va a empezar Algo va a empezar Algo va a empezar Algo va a empezar Algo va a empezar